Las redes son un escenario asimétrico a su vez, se presenta como un escenario donde todos somos iguales pero hay estrategias, hay financiamientos, digo, no todo es lo mismo, una persona que con cuenta propia tiene una estrategia ahí que es una maquinaria, que puede ser nacional o internacional que propaga una cantidad de operaciones en las redes sociales, pensemos por ejemplo todo lo que es este esquema, las fundaciones, Atlas Network y todo ese trabajo país por país que tiene una estrategia financiada y que se aplica incluso a veces de forma muy poco original a veces no es tan difícil detectar cómo funcionan las cosas la pregunta es cómo se construye una estrategia contra eso, cómo se articula algo que no sea espontaneidad lo artesanal, digamos la voluntad de una otra persona en un momento si no se construyen medios, instrumentos para disputar ahí, en ese territorio y eso demanda primero, me parece, del lado de las izquierdas un diagnóstico ponerlo en el centro de las necesidades y construir a partir de ahí un desarrollo para dar esa disputa si no hay mucha asimetría, yo bueno estuve en el golpe de estado en Bolivia en el 19 ahí cubriéndolo y era muy notorio ver toda la maquinaria desde CNN a los medios nacionales a las agencias internacionales, al país que todos decían uno tras otro no hay golpe de estado, hay lo que quieras salvo golpe de estado vacío institucional, crisis de poder, etcétera, etcétera y enfrente la estrategia comunicacional era bastante fragmentada, digamos había algunos periodistas, algunos medios, pero no había esa asimetría y se nota mucho, entonces, ¿cómo se construye eso? sabiendo que lo que estamos viviendo no es algo que vaya a volver para atrás sino que seguramente se profundice